Malas noticias para los caleños. El próximo mes aumenta la tarifa de energía en esa ciudad, en un 6%. Alcalde de la ciudad de Cali, Rodrigo Guerrero, muy buenas tardes. ¿Por qué el aumento de la tarifa de energía? Otamario, buenas tardes. Otamario, gracias por permitirme explicarle a los caleños la razón del aumento en la tarifa de la energía. Otamario, antes de que empiecen a... A ver, si alcalde, seguramente lo van a maltratar por subir la energía, pero no lo digamos en esos términos que usted es la primera autoridad. No, 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 Otamario, es que los caleños me van a publicar muchas críticas en todas partes, pero Otamario, yo no tengo la culpa de que la tarifa de energía vaya a ser tan caca. Alcalde, señor alcalde, mire, la tarifa de energía va a ser lo que usted dice, pero miramos un poco las palabras, ¿no? No, 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 Otamario, lo que yo digo es que la tarifa de energía va a ser muy caca, cacara. Pero la culpa no es mía, sino de los especuladores de la bolsa, que son una tracamanada de mamá. No, 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 alcalde, no le permito que se refiera en esos términos de ninguna persona. No, 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 Otamario, yo digo es que son una tracamanada de mamarrulleros, porque están aprovechando del pronóstico del fenómeno del niño para subir la energía, y ahí sí nos están viendo en la web. ¡Uy, alcalde, alcalde! Perdón, pero hay otras maneras para hacer este tipo de denuncias. No, 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 Otamario, es que yo digo es que nos están viendo en la web buenas intenciones. ¡Ah, menos mal! Y, 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 Otamario, nos están cobrando, nos están cobrando lo que les da la gran... No, alcalde, alcalde, yo creo que es mejor que dejemos así, usted está muy altera, o usted está como bebido. No, 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 yo digo es que nos cobra lo que, lo que les da la gran... ¡Uy, qué! ¡Gracias! Y, y, y lo, lo peor, Otamario, es que al, al gobierno, esto le, le, le importa un chocho, chocho... A ver, vamos a ver, uno más, por favor, respete a los oyentes. No, 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 Otamario, Otamario, el gobierno, al gobierno, al gobierno, esto le, le, le importa un chocho, chorizo. ¡Ah, bueno, bueno, bueno! De, eh, hasta luego y de, 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 de... Después hablamos. No, no, de, 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 despeguela, Otamario. Ah, de, bueno, muchas gracias, siempre tenemos estos problemas con el... Bueno, ya se entregan los discos, ya todo entregado, ¿no? Sí. Estamos, eh, contactando a los ganadores para tramitar la entrega del disco. Muy bien, muchísimas gracias. 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 Gracias por ver el video.